Bueno, estamos en Chiva, mirad chavales, lo que pone aquí, saneamiento de cheste, de cheste, año 1962, estamos aquí en la replaceta, estamos en la plaza Rafael Sánchez Alarcón, esa es la casa de Verdú, uno de los mejores vanaderos de todos los tiempos de Chiva, ahí ve nuestro señor alcalde, Emilio, y ahí vivo yo, un corredor de cuerda también, y es presidente de la Peña Taurina, ¿sabes? Ya bastante, ya lo digo claramente, ya bastante que los del ayuntamiento habéis quitado la placa por un postureo político, que no ha sido nada más que por un postureo político, a ver si tenéis vergüenza, y por lo menos la atrapa esta aquí en mi calle, en mitad de mi calle, de Verdú, del alcalde, y de mi casa que está ahí, no me tengáis una atrapa de mierda de cheste, de cheste, alcantarilla de cheste, alcantarilla de cheste, que lo veáis, mira, Isidro, para que veas, una alcantarilla de cheste aquí en mi calle, una alcantarilla de cheste, ¿sabes? De cheste, ¿eh? Esto es intolerable. ¿Qué pasa, que los impuestos que pagamos los de Chiva se los llevan los de cheste o qué? Lo estoy grabando y lo voy a subir a Facebook, ¿sabes? Que se entere todo el pueblo de Chiva, que las alcantarillas de nuestro pueblo las tiene que pagar nuestro ayuntamiento, y no, cheste, 1962. Ya que habéis quitado la placa, ya que habéis quitado la placa de Torilés, ¿sabes si quitáis las alcantarillas de otros pueblos políticos? Que no estéis nada más que para, yo creo que para el postureo, ¿vale? Y aquí estemos en una calle importante, Calderón de la Barca, miradla, ahí vivo yo. El señor alcalde y el señor Manuel Verdú se crió ahí, badanero, y que tengamos una placa de cheste aquí. Esto es que es una vergüenza de las grandes. La vuelvo a poner para que la veáis. Una vergüenza de las grandes. Entonces, saneamiento de cheste, año 1962. Ni siquiera había nacido yo. Ni siquiera había nacido yo cuando pusieron esta placa. Y que aún está la placa y que apuesta, ahí manda huevos, manda huevos. Bueno, ahí lo dejo. Lo voy a subir al Facebook para que lo veáis todos los de Chiva. Me da igual las consecuencias. Me importa un pepino. Me da igual las consecuencias. 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 Me da iguallas. Me da igual las consecuencias.